...del bófilo de Madubrique. Mira el de atrás, que se parece a la comparsa de su biela. Vamos a escuchar. Las estaciones, de verdad. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Clava tú el último cartel que tengo que leer. Estás desquieto, joven. ¡Les habla! ¡Les habla el sheriff de Nottingham! No tengas miedo y acérquense a escuchar. Por orden de su graciosa majestad. Sí, sembrado está. Se hace saber que se busca por el bosque y en sus alrededores. Arrobijo y su banda de ladrones. Pues lo va a encontrar por los cojones. ¿Cómo? Ya verá cómo lo cojo. Si eso es más difícil verlo, cae un viejo pelirrojo. Siempre, siempre, siempre va vestido de verde, con una pluma en el sombrero y un arco aquí detrás. Que corra el rumor que tenemos secuestrada a su amada, Lady Anganga. A mí no me toque, anda. Y que para el que lo entregue, habrá una recompensa, por supuesto. Ya lo entregue vivo o muerto. ¡Los tuyos! Robín, robán. Cada día me gustaba. Robín, robín, robán, robán. Cada día me gustaba. Robín, robín, robán, robán. ¡Todo día me gusta más! ¿Qué pasa, Viterion? Como es mi oído. No sé por qué grita tanto este cachón. ¿Por qué va a ser, Viterion? Porque hoy vengo de Verde Sillón. Jeje, Robby. Robby, Robby. Baja la voz, que creo que he escuchado por ahí algún ruido. Eso es un fraile que está ahí escondido. ¿Y eso? ¿Y eso cómo lo sabe tan rápido con todos los árboles que hay? Porque con todos los que hay el carácter está escondido detrás del bonsai. Que escondido ni escondido. Lo que tiene es muy poca vergüenza. ¡Pero poca! ¡No vea cómo nos está poniendo en roca! No te preocupes, Viterion. Que en cuanto acabe, lo atracamos. Que ese rico seguro. ¿Y eso cómo lo sabe? No es porque está cagando duro. Escúchame, Viterion. Toma esta red. Y se la tira cuando yo te avise, ¿eh? Vamos contentos. Vamos, vamos. Supuestamente. Vienen con alegría, señor. Cantando. Vienen con alegría, señor. Obviamente alegro es si me he tomado 32. ¡Se dice 33! Veraceo, ¿eh? ¡Bienvenido, hermano, a mi bosque! ¡Bienvenido, hermano! ¡Bienvenido, hermano! ¡Hermano! ¿Qué pasa, hermano? ¡Sí! ¿Qué pasa, tronco? ¡Me está hablando este árbol efecto de la borrachera! ¡Ahora, Viterion! ¡A ligera! ¡Viterion, ¿qué pasa, hombre? ¡Qué pasa! ¡Hombre, qué pasa! ¡Espera, De Roín! ¡Que me estoy echando los de abajo con el guasa! ¡Eso me pasa por comprarme un móvil tan caletero y tan castizo! ¿Cuál? ¡El Sony! ¡El Iso! ¡Vaya, hombre, ya, hombre! ¡Ya, hombre, ya, hombre! ¡Ya, hombre, ya, hombre! ¡Ya, hombre, ya, hombre! ¡Ya, ja, ja! ¡Ay, gordito, gordito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero, pero, pero... ¡Pero esto que es! ¡No me lo esperaba! Hombre, que te va a encontrar un bosque y una emboscada, eh. ¡Dese luego, qué vergüenza intentar robarle a un Jai! ¡Tan pobrecito! ¡¿Pobre?! ¡Eso nada! ¡Toma todo este oro, que le hemos robado a un rico! ¡Soy rico, rico! ¡Rico! Dame todo ese oro. Mardito rico es un solito. ¡Ea! ¡Otra vez sumido en mi pobreza! ¿Pobreza? ¡De esa nada! ¡Toma toda mi riqueza! ¡Soy rico! ¡Pobre! Trae para acá esa saca que yo me aclare con este chivato. Vamos a ver si tú nos comprendemos. ¿Tú qué eres, rico o pobre? ¿A ratos? ¡Yo soy pobre! ¡Pobre de verdad! ¡Pobre la iglesia! ¡No me hagas hablar! ¡O me va a decir que esa barriga te ha salido de rezar! ¡Ya son! ¡Yo a la iglesia ya no pertenezco! ¡Me han hechao del convento! ¡Vamos, que me han hechao convento fresco! ¿Y por qué te han hechao, listillo? Porque decían que mangaba pasta del cepillo. ¿Entonces qué te han hechao? ¿Por ladrón y por indecente? ¡No, porque no se podían lavar los dientes! ¿Qué acabo de ver, hermano? Sí. Confiésalo. Tú eres de los míos, tú eres de los ladrónzuelos. ¡Tú eres de los míos! Venga, como le dio Sánchez Gordillo a Arbilante en Mercadona, me ha cogido. ¿Sí? ¡Es cierto, es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto que robé! Pero era para dárselo a los pobres que lo necesitan tanto. Y no gastarlo en tanto lujo y tanto oro para los santos. Muy bien, hermano, muy bien. Si te unes a nosotros, podrás seguir haciendo el bien. Pero, 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 ¿quién sois vosotros si se puede saber? Yo soy Robín del Bosque y este es mi talión, Juanito de Urique. Mi mano derecha. ¿Tu mano derecha? Un poquito torpe y burdo. ¿Qué quiere yo si yo soy zurdo? Vamos a ver, hermano, todo este bosque que ven es mi casa. Sus árboles, mi escuela. Y sus raíces, mi casa. O sea que tú estuvieras en este árbol. Sí. Pero en qué rama. Silencio, silencio. Estoy escuchando pazos. ¡Ese es el maldito Sheri del condado! Y viene con mi amada, con mi levia Hernanda. Que seguro que ese maldito villano la tiene secuestrada. Pero en cuanto entre este bosque, se las va a tener que ver conmigo. Oh, no, tranquilo, Robín, amigo. No puedo tranquilizarme, no puedo. Es muy raro que el Sheri entre en el bosque sin su homo. Es verdad, es verdad. ¡Escondero! Sí, sí. ¡Escondero! Y dejarme a mi beca, es lo que esconde. Yo me voy a esconder, traje esa Beto, para ver todo lo que pasa en el camino. ¿Qué? Soy Robín y yo, tú vete al quinto pino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí. ¡Aquí! Oh, bien, por caballo. Oh, todo, ¿eh? Uy, perdón, perdón, perdón. ¿Podría decirme usted dónde está el Sheri del lugar? Lo tiene usted delante suya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pocó el aque tuya! Ya que aquí en serie es Lulu. Pero, es un placer saludarle, pero, pero ¿qué hace una persona tan importante como usted? Uy, y una dama tan bella por este bosque. Uy, venimos buscando a Robín del Bosque y al literyón que antes que se co... Lo intentó en borno con un soborno. He ido a otro pueblo y estaba cerrado, porque ponía puertos cerrados. Me iba a Sahara, Sahara hombre y Saharaón, y me he comido otro mojo. He recorriado la provincia Antela, que era un pueblo y he visto, espera. Y está esperando un ratito allí. Y ya me iba para ese feliz. Sheri, Sheri, para allá que estoy sudando más con un que va. O que, que va, que va, que va, ¿eh? O no sé quién son este Robín del Bosque ni ese literyón, ¿eh? Pero, ¿qué viene? ¿Sola de tener a esos peligrosos rateros? ¡Shh! ¡No! Otra vez. ¡Shh! Tengo todo el bosque rodeado de arqueros. Por ahí está Casillas, muy alcanada, subisarita. Sheri, Sheri, Sheri. Ven para con que te voy a hacer una preguntita nomás, a vida mía. Tú no serás tonto, ¿no? ¿Te quieres estar quieto ya, joe, eh? ¡Hermano! ¿Qué? ¡Deme la solución! ¿Qué pienso matar a ese contrabandista? ¡La solución al final de la revista! ¿Eh? Perdón. Y no me ni pater, fili, soni, tonso, oqui, patatín, patatán. ¡Amén! ¿Patata? ¡Qué hambre, picha! De patata de lume comía yo ahora mismo un trailer. ¡Pero no te coma unos huevos de frailes! ¡Gracias, asqueroso! Tranquila. ¿Está más caliente que los guantes de un penitente? Tranquila, Lidia Anganga, que hoy cuando lleguemos a nuestro castillo en el Loreto. ¿Eh? ¡Ay! ¡Tú vas a cometer! ¿Lo qué? ¿Eh? Que vas a cometerla, porque esta mañana yo mismo he casado una gacela. ¿Qué dices? Pues ya estamos nosotros en 0,2 en el chino comprando tinto Don Simón. ¿Don Simón? ¿Y qué pasa, Parguela? Si a mí me encanta el tinto con gacela. Bueno. Entonces, ¿no ha visto usted a esos dos peligrosos ladrones seguros? Nada, nada. Es que no sé si le he dicho. Es que para que lo encuentre, tenga aquí una recompensa de dos mil escudos. Ahora que me fío, vas, me empiezan a solar. Pero a mí los escudos me los cambia pesetas, que yo no tengo tantas camisetas. Oye, nos va a adelantar. Te dije que de la iglesia no se puede uno fiar. ¿Era mamones? Mano, dígame dónde están. ¿Dónde están esos de los universos de broma? Coyeron río arriba, pa' ven a Mahoma. ¿Está bien los cogerés? ¿Los va a coger carajo de goma? A mi niño, a mi Shati, con lo listo que es. Si tiene hecho hasta el FP2. ¡Cállate ya, por Dios! Y agárrate, Lady Anganga. Sí, pero no corra, que se me mete el tanga. Escuchad. Y no corra, no nos vayan a multar los picoletos. Tontito. Vamos a ver, ¿por qué nos van a multar? Porque va a ser, porque vamos siendo el caballito. Respeto a este caballo. ¿Qué le pasa al caballo? Este caballo es licenciado en veterinario y derecho por dos universidades extraeras. ¿Y eso? Porque es un caballo de carrera. ¡Agárrate! ¡Voy a por ti, Roberto! Y no vuelvo más por aquí, ¿eh? Y no vuelvo más por aquí, ¿eh? ¡Aguántame, literión! ¡Aguántame, literión! ¡Aguántame, literión! ¡Robin, tranquilo! ¡No seas tonto! ¡Que aguántame ese pronto! Y a próximos de que vengas por aquí, no te vais de vacío, ¿eh? Como Robin, que me llamo, ¿eh? ¡Oresta! De vacío, hijo. De vacío, pero de vacío. Porque los dos mil escudos los ha perdido. ¡Qué homenaje nos vamos a pegar tan hoy! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡No, pasó! Si te quedas con nosotros, se acabaron los de Rossi. ¡Eso, eso! Que son muy píos los de Rossi. Este dinero se lo ha robado al pobre y al pobre se le ha de devolver. ¡Bien! Reparte por corteatro que en Cádiz falta el dinero. Me enoja el barco de enfrente que está lleno de rateros. Me enoja el barco de enfrente que está lleno de rateros. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, vámonos! ¡Sí, vámonos! ¡Bueno, ahí queda!